Horr... ¡Straaaaaa! ¡Soy el mejooor! HA 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 HA! HA 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 HA... ¡Eeeeh! Sin dolor, no hay gloria. ¡El primo! Música Música ¡Hasta de ser divertido! ¡Es un pez de what! FACE OF FURY Música 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 ¡Vámonos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 FACE OF FURY HA 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 TURN FOR THE LOSY ELECT HA 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 SIN DOLOR NO HAY GLORIA HUH 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 HO 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 YOU'VE BEEN SERVED HA 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 IT'S BEEN LOVELY EL PRIMOOOOO AH THAT HURT DANGER 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 DOMINATION MODE ENGAGED RUN AWAY RUN AWAY HA 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 laughter TURN RUN AWAY Yachty scaled DANGER ?". ¡Nos podemos hacer esto! El primo está aquí. ¡El campeón! ¡Vamos! ¡Me gusta el campeón! ¡Vamos! ¡Primo! ¡Me muero! ¡Primo! ¡Adiós, amigos! ¡Me muero! ¡Vamos! 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 ¡Nos podemos hacer esto! ¡Vamos! 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Bulldozer! ¡Oh, my gosh! ¡You better believe it! ¡Bee-bee! Bye-bye! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! ¡I have been blessed by the spirits! ¡Ah! ¡You're looking at me! ¡Ah ah 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 ah! ¡Ah ah ah ah! ¡I smell of black! ¡Let's go! ¡Ah! 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 ¡Ah ah ah! ¡Ah ah 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 ah! ¡Ah ah 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 ah! ¡Great crash! ¡Mam ma mamam-a! ¡A! ¡Eh! ¡icking tragedy! ¡Isle of you very, very sweet! ¡Que leen de fiel. alguna vez, ¡realiz de democratic? ¡ Watch out! When this speaks to me... Nice piece of whop! Danger! Danger! Another round? Intruders must be destroyed! Whoopsie! Runaway! Forwards! Ow, ow, ow! That was painful! Ouch! Whoopsie! What was that? What was that? Danger! Danger! Playtime is over! Run away! Run away! You were at me! That hurt! Let's be fine! Ow, ow, ow! You wanna brawl? Stop it! No- 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡I no destruiré Dios! ¡You'reぶ! ¡Oh! ¡Sojito! no he's así una muerta ¡Birdy, birdy, birdy! ¡No bad for old Tamar! ¡Have much fear! ¡Mortices here! ¡Slicen dice! ¡Dashes atro! ¡Oh! ¡Oh, so was mine! ¡Heal my wrath! ¡No! ¡Time to rest! ¡Noble jugan! ¡Noble jugan! ¡Noble jugan! ¡iatado jugan! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sin dolor, no hay gloria! ¡For vain and for glory! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Creatures of the night! ¡No! ¡Creatures of the night! ¡Creatures of the night! ¡Have much fear! ¡Vortice is here! ¡Have much fear! ¡Vortice is here! ¡Your soul is mine! ¡Free my pitties! ¡Feel my wrath! ¡Vortice the Magnificent! ¡You fiend! ¡I bring you the gift of darkness! ¡My excellence is undeniable! ¡Suscríbete al canal! 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 en ‎ a few moments later sandstorm I am guided by the spirits ˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆ heck Jack new cave follow me it ¡Suscrunchie! ¡Eat! ¡My scrunchie! ¡Woohoo! ¡Five! ¡Oh my god! ¡I'm totally winning! ¡I'm the best! ¡I'm number one! ¡El primo! ¡El primo! ¡Oh! ¡Vámonos! ¡Uh oh! ¡You lose! ¡Oh my god! ¡Me muero! ¡Hello, hello, hello! ¡Oh! ¡Ah! ¡No beaten by a boxing botnist! ¡Oh! ¡What the fu- ¡Hashtag winning! ¡Oh! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ow, ow, ow! ¡Primo! ¡Time for a detox! ¡Try my new perfume! ¡El campeón! ¡No! ¡The show must go on! ¡Face the fury! ¡Primo Punch! ¡Buenas noches! ¡El primo! ¡You lose! Does someone here don't follow me? ¡Bling bling! ¡Ouch! ¡Ha ha 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 ha! ¡Aaah! ¡Oooh! ¡Mapuera! ¡He he he! ¡Got ya good! ¡Oh! What the f*** was that? ¡Hey! Oh! I don't know what this happened to me! Oh! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡No, no, no, no! ¡No! ah Soy el mejor ah Sin dolor no hay gloria ah 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 me muero ah ah el primo is here ah 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 buenas noches ah 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 and his name is primo show time ah no i'm in charge not funny ah 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 time to bra ah 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 ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Yeah! 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 ¡Ah! 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 Let's leave it with the fishes! I'm walking here! ¡Ah! 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 ¡No! ¿Por qué ha hecho esto? ¡No! ¡No! ¡Bulls in charge! ¡No one beats a bull! ¡Incoming! ¡No! 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 ¡Vámonos! ¡El Primo! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Nap time! ¡What?! ¡Hey! ¡Woohoo! ¡Same story! ¡Oh! ¡Me muero! ¡KUP! Ah! ¡Adiós, mundo cruel! ¡El primo! ¡El campeón! ¡Soy el mejor! ¡Ah, whatever, it's so cool! ¡Ah! 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 Hey, that'll teach ya! Ha 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 ha! RAAAAY! BULLDOZER! BULLSAAY! Ha 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 ha! Ha ha ha! Try my new perfume! Ha 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 ha! Ha 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 ha! Ha 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 ha! Hashtag winning! Ha 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 ha! Ha 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 ha! Ha 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 ha! Wow! Come to mama! Try my new perfume! Ha 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 ha! Time for a detox! Who's your mama? Ha 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 ha! No! Oh my god! Are you serious? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!